hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del biel así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con esta pareja muy linda que es el half first el half first con todo el elenco de la serie be my superstar se fueron a japón y el día de hoy compartieron algunas fotitos algunos vídeos en los cuales vemos de que ya están en grabaciones al parecer ya están culminando las grabaciones de esta nueva serie biel así que bueno los fans están súper súper emocionados porque estamos contentos de que los chicos regresen con un nuevo proyecto déjenme comentar ustedes qué opinan y bueno esperando esta nueva serie biel de estas hermosas parejitas continuamos con las parejas de dumundi bueno los chicos el día de hoy reaccionaron al episodio número 3 de su serie cutie pie los especiales y bueno los chicos ahí coqueteando 24 de 7 vemos de que si al parecer le quería robar un besito a no new los chicos sin miedo al éxito realmente estas parejas a todos nos dan mil años de vida y reaccionaron a este lindo episodio no se olviden que este viernes se transmite el episodio número 4 el cual sería el final de la serie vemos de que cuea se va a ir a corea a cumplir sus sueños ser un gran cantante pero también lean lo va a ir a sorprender básicamente no como que él va a hacer un viaje sorpresa así que bueno vamos a un momento super lindos de lian y cuea en corea del sur no se pierdan el episodio final de esta linda historia de lian y cuea definitivamente los vamos a extrañar continuamos con estas parejitas de bien club les comento que los chicos todos están ahora actualmente en japón se están divirtiendo y han compartido algunos clic en las redes sociales por ejemplo la pareja de mal y apu la cual vemos de que tuvieron como una cita literal super lindos ahí noviando en japón además vemos de que está haciendo bastante frío en japón no los chicos ahí super super abrigados además de que los fans notaron de que apu está utilizando esta chaqueta rosa nuestra chamada rosa la cual se ha hecho bastante famosa creo que muchos la recuerdan un evento anterior pues ahí nuestro querido apu en un evento de dior apu ya había observado la chaqueta rosa y apu le había gustado y apu se le había enseñado a pinmail entonces los fans están bastante emocionados porque vemos de que apu lo que él quiere lo tiene definitivamente no vemos de que apu está ahí muy feliz está con pinmail estaba con los chicos jugando apu feliz ahí con su chaquetita color rosa super linda la chaqueta también vemos de que apu se fue a jugar un jueguito de carritos super lindo los chicos en japón por otro lado vemos de que también barco compartió este clic en el cual vemos de que barco estaba en su primera esté viendo la nieve no por primera vez en japón el súper súper emocionado barquito así que bueno le decíamos todo lo mejor a los chicos todos los chicos ahora actualmente están en japón también compartieron esta fotito en la cual vemos a by ball quien también está en japón y bueno los fans como les comenté están bastante preocupados por by ball ya que en estas últimas actualizaciones de by ball podemos ver de que a barro está como que es serio no serio no está sonriente como anteriormente lo habíamos visto y pues muchos más mencionan de que by ball está así por todo lo que es por todo lo que le está sucediendo a view actualmente el body view se quiere mucho y son muy cercanos entonces ahora que está pasando todo esto pues vemos de que también le está afectando a by ball porque de lo que lo veamos alegre contento en la foto pues miren está serio está como que triste en estas fotos como ustedes pueden ver así que bueno esperamos de que todo salga bien este sábado si este sábado 28 ya que ese día se va a realizar la conferencia en vivo mediante el canal de bien club esperamos de que todo este se resuelva no y se aclare déjenme sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esto y le decíamos a los chicos de bien club un bonito viaje en japón ahora hablemos con respecto a los nuevos actores de la empresa habían club y bueno el día de hoy nos dieron una gran sorpresa la cual asombró a todos los fans ya que se ha confirmado a tres actores los cuales son nuevos en la empresa ellos son el primer es que que tiene 24 años el siguiente actor se llama new el cual creo que la gran mayoría lo conoce lo hemos visto en big dragon él tiene 20 años y el pequeño el más pequeño es wise él tiene 17 añitos 17 añitos acaba de cumplir recién realidad 17 años lo cumplió el 21 de enero y bueno los chicos pertenecen a la empresa bien club se presentaron en un evento que tú que tuvo la plataforma de icky y aquí les dejo algunos vídeos como ustedes pueden ver los chicos super lindos para no no way do i no my lo y no está qué hermosos a los chicos así que van a darle puro amor también les comento que en este evento de chiqui y también estuvieron otros actores entre ellos estuvieron los chicos de estudio wabi sabi que aquí les dejo algunos vídeos ahí vemos a er super lindo él me encanta me encanta también vemos a los demás chicos a también vemos a la pareja de del mos van el mos van sorprendiendo qué bonito los chicos ahí coqueteando 24 de 7 esta pareja a mí me encantan son super lindos y no se olviden que los chicos regresan con su segunda temporada del bl big dragon otra parejita muy linda la cual también estuvo presente en este evento de icky y fue la pareja de boss noeul y también la pareja de fort pig que bonita los chicos ahí super lindos realmente me da mil años de vida verlos al momento muy bonito lo cual a todos los fans les encantó fue este cuando vos estaba en el escenario cantando como ustedes pueden ver al parecer vos le estaba cantando a noeul y pues noeul el fan número uno de vos él mirando a vos ahí con ojitos así con ojitos de amor así que bueno esta pareja nos da mil años de vida y esperando los próximos proyectos de fort pig y voz y noeul y bueno ahora hablemos de lo que ha ocurrido en las redes sociales con respecto a los nuevos chicos de la empresa bien club como les comenté el día de hoy este se anunciaron a tres actores quienes van a pertenecer a la empresa no pero se ha mencionado bueno el director pipoc mencionó de que uno de ellos ya no va a estar de que ya no va a ser contratado por la empresa bien club que fue lo que ha ocurrido aquí se los voy a comentar en algunas personas se dieron cuenta de que el actor new este anteriormente había publicado algunas fotos algunas fotos algunas fotos con una con unas bromas pero pues este los fans estuvieron bastante enojados por las bromas que había hecho el actor new anteriormente a lo cual pues de esto se enteró pipoc o sea el el director de bien club y él mencionó de que el actor ya no va a ser contratado él dijo esto en sus redes sociales aquí se los voy a leer él dice pipoc dice se me olvidó decirles enviarlos a un evento no significa de que sean aceptados todavía los estoy monitoreando y también necesito de su ayuda para monitorearlos por favor ayúdame esto fue lo que publicó el director de bien club por otro lado también algunos fans estuvieron bastante enojados con el director de bien club con pipoc ya que era el mencionar de que por favor ayúdame a monitorearlos pues los fans se enojaron mucho con lo que le había dicho ya que los fans mencionan de que los fans no son el fbi o no tienen por qué estar este averiguando el pasado de cada actor sino que eso ya le corresponde a la empresa los fans mencionan de que la empresa tiene que más que todo pues ver no ver este ver el cv de cada actor y de acuerdo a eso aceptar si el actor debe estar en la empresa de acuerdo a eso si la empresa lo contrata o no lo contrata al actor así que bueno algunas fans mencionaban esto algunos fans mencionaban esto en las redes sociales con respecto a esto y estaban un poco enojados con lo que con lo que pipoc el director de bien club había publicado en sus redes sociales así que bueno confirmado este el actor new ya no va a estar en la empresa bien club al parecer él no va a firmar contrato con la empresa así que bueno esto fue lo que ocurrió en las redes sociales déjenme sus comentarios ustedes que opinan con respecto a esto con esto terminamos el vídeo por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho